Nairo Quintana revela la razón por la que dijo no a líneas grenadieres en un momento donde quisieron ficharlo dejando ver que buscaba seguir compitiendo contra ellos, esto contó Nairo Quintana en el marco de la bici spot méxico 2021, tuve una época en la que de hecho iba a cambiar de equipo, una de las ofertas era del equipo de Chris Froome, dije rotundamente no, no iba a ser compañero de mi mayor rival, así que dije sigo aquí y sigo luchando contra él, en ese momento éramos los únicos que le poníamos cara y con mucho esfuerzo terminaba matando mucho mi equipo y terminaba en primera persona peleando contra tres, cuatro de ellos, agregó el colombiano, ellos tenían la economía para poder contratar a sus rivales directos, los tenían a su servicio así que era muy fácil poderme controlar, pero cuando estábamos de tú a tú ya nos dábamos con todo, finalizó Nairo. Por otra parte, Renko Benepoel definió qué gran vuelta disputará en el 2022, el belga modificará sus planes para la nueva temporada, primero correrá carreras de una semana y luego disputar las grandes vueltas, pero descartó hacer doblete, esto dijo Patrick Lefebvre, la idea es que compita en la vuelta a España, porque alinearlo en el giro y la vuelta es un gran error, Renko solo tendrá 22 años, con una grande al año le basta, los planes para el 2022 es hacer un iniciar en la vuelta a San Juan, algunas pruebas World Tour de una semana, que pueda ganar primero en una carrera dura como la Tirreno Adriático, Dauphiné o Tour de Suiza y Clásicas de las Ardenas. Volviendo con Nairo, a pesar de su lesión, el colombiano fue quien más puntos aportó a la Arkea en el ranking UCI 2021, a pesar que venía arrastrando una vieja lesión que lo llevó a una operación de ambas rodillas, Nairo, tras su recuperación, hizo todo lo que pudo por ayudar a su equipo, aunque no como nos tenía acostumbrado, pero a pesar de todo, logró en algunas meterse con los mejores y hasta ganar una general. El Arkea tiene fijado el objetivo de intentar ser mejor que muchos World Tour o equipos de primera división de cara al final del 2022. Si llegase a estar entre los mejores o en un puesto intermedio, logrará ser World Tour a través del mérito deportivo, por eso hay que salir a dar todo en la carrera. Aquí tenemos la tabla de puntos de la temporada 2021 del Arkea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!